Bienvenidos al corazón del automovilismo italiano, Monza. La Fórmula 2 nos ha traído hasta aquí, para lo que esperamos que sea un gran espectáculo repleto de acción y emoción. Bajemos a la línea de salida y empecemos. Monza es uno de los circuitos más rápidos de la Fórmula 2 y está formado por largas rectas y chicanes muy estrechas. De hecho, los motores pasan tanto tiempo a todo gas que es frecuente ver fallos mecánicos. Por si fuera poco, los 5,8 kilómetros también resultan muy duros para la caja de cambios. Mientras los monoplazas terminan de ponerse a punto, echemos un vistazo a la parrilla de salida. Romero se coloca en la pole y la segunda posición es para Guan Yu-Sue. En el resto de la parrilla, Armstrong, Piastri, David Beckman y Darubala, Purcher, Tictum, Vips, Felipe Drugovic, Vizcal, Fittipaldi, Guillerm Samaya, Isato, Swartzman, Zendeli, Berchor y Jack Aiken, Deleda, Nisani, Lungard, empezará más atrás después de una penalización en la parrilla. Y Ralph Bossung completa la parrilla. Ya casi es la hora del espectáculo, así que volvamos a la pista. La primera curva de Monza es famosa, o más bien infausta, por los muchos contactos e incidentes, sobre todo en la primera curva. ¿Qué te parece, David? Sí, esa chicana es complicada hasta para los veteranos. De hecho, a menudo vemos cómo los pilotos más experimentados evitan ir a todo gas para evitar posibles roces, ya que los que marchan en cabeza intentan ocupar como pueden la línea de carrera desde la ancha recta inicial. Todo parece en orden, pero hay que comprobar las marchas, así que mételas todas cuando puedas. Vamos a exigirle mucho a los frenos, así que dales caña y calienta también los neumáticos, por favor. Condiciones estables por el momento. No se esperan lluvias. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fenomenal! Si tienes un buen arranque en la salida, tendrás la ventaja. El resto de la parrilla se está formando. Ten paciencia y espera las señales luminosas. ¡Gracias! 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 Creemos que has dañado levemente el fondo plano, aunque no es nada grave. No te preocupes por los neumáticos, sigue adelante. ¡Gracias! 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 A tu compañero de equipo le sacamos 5,1 segundos. ¡Gracias! 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 ¡Á el más да cause ha sido estupendo o que cero para otra madre! ¡Gracias! Revisa el PMF para ver una nueva opción de estrategia. Bien, recibido. Vas en primera posición. Repito, primera posición. Armstrong viene por detrás. El piloto de atrás lo tenemos a 3,0 segundos. Tienen blandos desgastados. Faltan cuatro vueltas para que se abra la ventana de boxes. Quedan 23 vueltas. Levantana de rocadita. Tienen blandos desgastados. Seguir el piloto de la rocadita. Tienen blandos desgaste. Tienen blandos desgaste. Tienen blandos desgaste. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuidado, creemos que puedes empezar a perder agarre. ¡Gracias! Nos acercamos a la ventana de parada en boxes. Vamos a ponerte medios. ¡Gracias! 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 La ventaja respecto a tu compañero de equipo es 5,2 segundos. ¡Gracias! ¡Gracias! Que no decaiga, que en esta vuelta paramos. ¡Gracias! Estás en la primera posición, en cabeza. Armstrong está por detrás de ti. Muy bien. Al coche de detrás le sacamos 4,9 segundos. Tienen blandos desgastados. Ya puedes entrar en boxes. La ventana de parada está abierta. Quedan 19 vueltas. La ventana de parada. La ventana de parada. La ventana de parada. Habéis realizado una parada perfecta. Estamos muy satisfechos. ¡Acelera! ¡Hay que calentar las ruedas! No se espera lluvia por el momento. La ventana de parada. Tenemos que estarse listado. ¡Gracias! ¡Gracias! El coche de detrás va a 9,8 segundos. ¡Gracias! Yuri va a hacer su parada. ¡Gracias! 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 A tu compañero de equipo le sacamos 13,9 segundos ¡Gracias! 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 medios recién puestos. No hay más paradas previstas. Tienes que aguantar hasta el final con esos neumáticos. Quedan 10 vueltas para el final. No hay más paradas previstas. 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 Están en buenas condiciones. 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 Están en buenas condiciones.